...sobre la palabra la diputada Estela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a utilizar los minutos que tengo brevemente para referirme al proyecto que hoy nos convoca, que es la Ley de Leyes. Un proyecto que es real, que es profundamente humanitario, que es federal y que obviamente marca un rumbo. Y quiero valorizar algunos puntos de este presupuesto. Uno de ellos tiene que ver con el género y la diversidad, construyendo realmente una forma que permite visibilizar lo que hace este gobierno nacional para cerrar las brechas de género como parte de una política realmente inclusiva que desarrolla la inclusión. Con un 15% del presupuesto total y un 3,4% del PBI destinado a estas políticas de género, contemplando toda una batería de políticas públicas que contribuyen claramente a reducir las desigualdades, las desigualdades de género, y refuerza todos los esfuerzos que hace el gobierno para poder llevarlas adelante. Pero también quiero referirme a otros temas. Fundamentalmente a algo que no entiendo de muchas cosas que he escuchado, de muchas alocuciones que he escuchado. Por un lado, dicen que no hay que hablar del pasado. Y cada dos minutos nombran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy nuestra vicepresidenta, o al kirchnerismo. Hablan de trabajar en conjunto, pero se van a abstener de aprobar un presupuesto que obviamente es la herramienta que tiene el gobierno para llevar adelante la gobernabilidad. Y por otro lado, se pasean permanentemente por los canales de televisión afines, criticando, desacreditando, convocando a marchas del odio, muchas de ellas que produjeron contagios indeseados, por cierto. O, como he escuchado también a un diputado de mi provincia, hablar de que este proyecto no es federal, que no incluye obras, que no tienen en cuenta las provincias. Pero a ver, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó cuando quitaron el fondo Sojero? ¿Qué pasó cuando quitaron el reembolso a los puertos patagónicos? Los subsidios al transporte. ¿Qué pasó con los tarifazos? Porque, bueno, yo vivo en una provincia patagónica, la provincia de Chubut, donde realmente el gas es de primera necesidad, absolutamente de primera necesidad. Y se burlaron de las provincias patagónicas, inclusive diciendo que teníamos las veredas calefaccionadas, que no necesitábamos tanta calefacción, como que derrochábamos. Y la verdad es que no. La verdad es que es una necesidad de los chubutenses y de todos aquellos que habitamos en el sur argentino, la utilización del gas casi en forma permanente. Tenemos muy pocos meses de verano. Pero en esos momentos no escuché a nadie de los diputados opositores que en ese momento estaban, incluyendo al diputado que decía que este proyecto no era federal. No escuché a nadie defendiendo a los habitantes del sur argentino, a los habitantes de la provincia de Chubut, de las provincias patagónicas. La verdad es que no lo escuché. Por otro lado, quiero valorizar las obras que se han hecho para mi provincia, para la provincia de Chubut, justamente en conjunto con legisladores y legisladoras del Frente de Todos, que se ha podido incluir muchas de estas obras en el presupuesto. Obras que son importantes para nuestros pueblos por más de 18.500 millones, obras energéticas, obras viales, escuelas, obras de conectividad, todas ellas generadoras de trabajo, algo tan importante, algo que necesitamos todos y todas los argentinos y argentinas. También decir que hubo, por ejemplo, en obras públicas, en vivienda, aproximadamente un 376% de incremento, en ciencia y tecnología un 20% de incremento. Bueno, recordemos que en gobiernos anteriores la ciencia y tecnología estaban invisibilizadas. También el Ministerio de Salud, que ni siquiera era un ministerio, era una secretaría. En agricultura y ganadería un 18%. O sea, creo que hay un equilibrio político, social y económico en este presupuesto. Y también quiero resaltar obras que para nosotros, los chubutenses, son realmente importantes. Vaya redondeando, diputada. Interconectado, eléctrico de Esquel, Gobernador Costa, Río Mayo, obras emblemáticas, como el Corredor Bioceánico, de Puerto Chacabuto con Chile. Y, bueno, hay muchísimas otras que no voy a extenderme porque si no me van a retar. Pero, básicamente, decir que este es un presupuesto realmente federal, que es humanista, y que creo que, como todos, seguramente, los diputados y diputadas que acá estamos, queremos defender los derechos de argentinos y argentinas, deberíamos todos y todas estar acompañando este presupuesto. ¿Qué es eso? Un presupuesto que luego puede mejorarse, que luego puede discutirse. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. En el uso de la palabra...